¡Muy buenas a todos! Estamos una vez más en Kadekilo y continuamos en Minecraft, como siempre con la compañía estelar de Eli. ¿Ven? ¿Lo dices bien? Agarre. ¿Todo bien Eli? Todo bien. ¿Vos Kadekilo? Todo bien, todo bien, por favor. Soy Kadekilo, una persona importante. Claro que sí. Bueno, primero, antes de nada, digamos, vamos a hacer una especie de fe de ratas. Esto que tengo en la mano es una asada de piedra, que es para arar la tierra, ¿no? Justamente los campos. Sí, en el afán de querer hacerte un hacha, terminaste haciéndote eso. Eso, exactamente. Entonces, a ver, vamos a hacer primero el hacha, que creo que es como lo que voy a hacer a continuación. Acá, perdón, bueno, acá, acá y acá. Ahí está, eso es un hacha. Bien, bueno. Ahí está, a ver, te muestro. Esto es un hacha, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, perfecto. Esa. Me parece muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué nos deparará el día? A ver, teníamos la opción de... Tenemos ahí dos arqueros, ¿querés matarlos? Bueno, vamos a matar estos arqueros. Me encanta, a pelear, sí, me encanta pelear. ¡Ah, Esparta! ¡Olé! Bien. ¿Cómo esquivás, eh? Sí, igual me he metido otro flechazo. Tíralos ahí, al fuego. ¿A qué fuego? Al, perdón, al... No, no, no. Ahí está, mueren más rápido al sol. Ah, o están ocultos. Ok, vamos. Escucho otro. Chef, Eli, no quiero asustarte, pero tenés una flecha en la cabeza. ¡Ah, de guayos! No, quédate quieta, a ver. No, Eli, no, no, es grave, es grave. Yo tengo una en el brazo. ¿Eh? Yo tengo una en el brazo. Pero bueno, no pasa nada. Nada que no se pueda solucionar. Ah, sí, vamos a comer mi pollo cocinado. Bueno. Perfecto. Bueno. Sí. Había dos opciones, ¿no? Hay otro. ¿Hay otro? ¿Hay otro? Sí, acá. Ahí voy. Pará. Ya está, ya murió. Bien. Es que, eso, podemos sacar un par de árboles para que no tengamos tantas amenazas. Bien, me parece bien. Bueno, vamos a tunear nuestro lugar. Vamos a usar el hacha que hicimos recientemente. También teníamos nuestra grieta, que vos tenías ganas de explorar, pero estamos muy desprotegidos igual. Es como que... Sí, fuera de cámara me replantí eso. Claro. Podríamos primero conseguir, no sé, más lana de oveja para hacer dos camas. Dos camas, porque por el momento tenemos una. Exactamente, exactamente. Pero bueno, también queremos agradecer el apoyo que tenemos en la serie. Sí, la gente se ve que le gusta ver a alguien que sabe, o sea, vos, y a alguien que no sabe absolutamente nada y se asusta por todo, sobre todo. No, yo también me asusto, no me gusta Minecraft, a mí me da miedito. Cómo que no te gusta Minecraft, te encanta. No, me encanta, pero me da miedo Minecraft. Bueno, coincidimos en que cuando aparece un creeper... Yo grito. Sí, eso todavía no está en cámara, me parece, grabado algo tan exagerado. Pero ya lo vamos a ver en un momento. En el capítulo anterior se grite. Es verdad, es verdad. Los creeper cuando... los Minecraft, quiero decir, no. Los creeper cuando te miran fijamente y se acercan a explotarte... Dan miedo. Dan miedo, sí. Sobre todo esa mirada acosador que tienen. Sí, tal cual. Bien de estar. Bueno, a ver. Bien. Ahí, de a poquito se va a ir... Cuando vos sacás todo el tronco entero, el árbol se deshace solo. Ah, esto se estaba rompiendo las plantas como un tonto. No. Ok. ¿Estás tapando el agujero ese? Y sí, porque nos vamos a caer, ¿viste? Ok, bueno. Sorry, mala mía. ¿Eh? La que puse, ahí de más. Che, mi click anda un poquito mal, ¿eh? ¿Qué? Mi click anda un poquito mal. Ah, es que me parece que tenés que cambiar el mouse. Sí, sí. Definitivamente sí tengo que cambiar el mouse. ¿No te parece? Sí, sería hora de cambiarlo. A ver. Dijimos que con el tronco, si lo pongo acá, todo. Tengo madera. Sí. Tengo más madera. Tengo más madera. Tengo más madera. Perfecto. El tronco de abedul también es lo mismo, ¿no? Sí. Solamente que me hace madera blanca. Claro. Oh, linda para los interiores. Sí, es muy linda. Es la madera que más me gusta. Sí, perfecto. Perfecto. Y más perfecto. Bien. Bueno. A ver. Bueno. Como siempre, antes que nada, agradecemos que comenten, que tienen ideas de lo que les parece que o les gustaría que hagamos o nos recomienden. También está bueno, ¿no? Viene bien. Sí, lo que quieran. Nosotros somos devotos a nuestro público. Exactamente. No, aparte está bueno porque por ahí surgen cosas que no se nos ocurren o algo. Sí. Y para variar. Perdón, te reinterrumpí. No. Es muy común que por ahí uno cuando está jugando se le pasen ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, si hay algo interesante que no vimos. O una cueva, o un algo, o un detalle. Y bueno, eso está bueno que nos... Que nos lo marquen, sí. Si pasa eso, saben que tienen que comentar. No sé. Ahí había una cueva en el minuto tanto del video. Ustedes marcan, no sé, 20, 2.02. Bueno, ahí entonces chequeamos ese dato y vemos dónde era. Chequeamos ese dato. Exactamente, porque por ahí nos están trolleando. Claro. Está igual. Bueno, sí. Bueno, ¿te parece? A ver, tenemos que salir a explorar un poco ahora. Sí. Para buscar más que nada a las ovejas. Otra vez y no sé. ¿Estás haciendo el noche? Claro, sí. Uy, se me está rompiendo la... Tenemos que buscar ovejas. Sí, tenemos que ir a buscar ovejas. A ver. Acá hay un lobo. Ah, ya. No, no, no. Todo bien. Todo bien. Bueno, a ver, vení. Sí, ese lobo no lo veo muy amistoso. Pero creo que es el que le di carne de zombie. Creo que está rancia. Vamos por acá. ¿Eh? Uy, pensé que las flores rojas eran ojos de araña. No. Che, ¿te ubicás para...? A ver, a ver. ¿Dónde estamos? Tenemos que ir hasta la costa, en realidad. Está bien, claro. Corregamos la costa y listo. Si nos perdemos. A ver. Igual ya re de noche. Sí, la verdad que nos las estamos jugando. No. Bueno, pará, volvamos. Ay, qué bueno esto. ¿Qué cosa? El coso de arado. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Asada, de piedra, no se gasta encima. Sí, bueno, se gasta poco porque no... No tiene barrita. Sí, se gasta. A mí no me parece una barra. Escuchame. Ay, no, no. ¿Qué pasa? ¿Eh? No, pensé que había un esqueleto. Estoy volviendo a la... A la casa. Estoy detrás tuyo. Ah, bueno. Como buen... Escuchame, hacemos como... Hacemos el... Una vieja con Flavio. Uno duerme y el otro se descone. No, no, no. Vamos a pasar la noche. ¿Tenés miedo? Ah, vamos a pasar la noche. Y sí, a ver. Podemos hacer... O salimos a... A indagar por acá. Mirá, ahí era manzana. A explorar. Sí, eso quería. O... Podemos seguir minando abajo en el... En nuestro... Ampliando la cueva, digamos. La mina nuestra. Lo que te parezca... Lo que quieras vos. A ver. Por un lado me interesa el salseo un poquito. Bueno. Pero... Sabemos cómo termina esto, ¿no? Conmigo perdiendo todo. Bueno. Y sí, yo queriendo te defender también. Perdiendo todo. Uy, acá hay un creeper ya. Bueno. Ya está. Vamos por el salseo. ¿Ya estamos en el baile? ¿Me ves? Dale, ya por. Sí. A ver, ahora. Me encantaría tener una... ¿Una arco y flecha? Sí, para. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Va por mí? No, va por vos. Va por mí. ¡No, pará, pará! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uf, uf, uf! No me la esperaba esa, ¿eh? Bueno, no importa. No pude ir. Bien, bien, bien. No importa, bien, bien. Sí, pará, me sacó la mitad de la vida. Ah, a mí no. ¡Ah, a mí no! ¡Un chanchito! ¡Ah! Esto por fin es práctico de estudio, científico. Estoy viendo cómo es la carne. ¡Un zombie! ¿Dónde? ¡Oh! Acá. Siempre me confundo de botón. Bueno. ¿Se me complicó? No, yo voy, yo voy. ¡Toma, toma! El progreso lo quiero. Ahí veo otro creeper. Ahí voy, ahí voy. Vamos. ¡Uy! Allí un secreto. ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Lul! ¿Qué? No, no, me asusté. ¡Buena! Dale, dale, vení, vení. ¡Ah, la 1, 12, 14! ¡Buena! La maniobra. ¿Sabés? Acá está todo bien, matando creepers y zombies hasta que los arqueros empiezan a cagarnos a flechazo, ¿no? Sí, allá está. ¿No sabés? Sí. Ahí viene el arquero, ahí viene el arquero. No, me va a matar. Tengo que abandonar, Ellie. Suerte que te haya bien en tu vida. ¡Bueno! No, mentira, voy a coger. ¡Estás lleno de bichos! Eh, no, ¿sabés que el arquero acabó de matar al zombie, no? ¡Uh, uh! ¡Me puso, uh, uh, uh! ¡Se te van tres zombies! ¡No! ¡Muerto! ¡Muerto! Quiero mis cosas. Y bueno, ando a buscarlas. Cuando entro, agarro un lagazo. ¿Eh? Cuando entro, apenas entro, me agarro un lagazo. Ah, bueno, suele pasar eso. Anda a buscar tus cosas, ahí donde están todos los monstruos. Sí, esto va a estar jugado, ¿eh? ¡Ay, un creeper! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué pasó? Eh, nada. Básicamente que explotó... ¡Ah, una aranía! ¡Esplotó! ¡Para, para, para, para que me estoy muriendo! Eh, perdí mis cosas. Acá están, acá están mis cosas. ¿Otra vez? No, 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 no. Cuando digo perdí es que no las encontraba. ¡Uf, uf, uf! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Eh, Eli, no, no. La noche alberga horrores. Era cierto eso, ¿eh? ¡Hulia! ¡Sí! ¡Volvete! Agarraste tus cosas. Estoy en eso. Eh, no quiero decir nada, Eli, pero estoy... ¡Rodeado! ¿Qué estás? Rodeado, perdón. Es que tengo tanto miedo que ya no sé ni lo que digo. Yo estoy acá en la... Y los pollos me siguen mirando. Es que estamos rodeados, ¿en serio? Bueno, sí. Ahora sería el momento en que... Acá, acá. Quería mi herramienta. ¿Te tengo que ir a rescatar? No, 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 no. ¿Vos ya estás en la casa? Y estoy acá viendo, esperando. Ahí te vi, ahí te vi. Dale, dale, dale. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vos podés, vos podés, vos podés. Hay un creeper ahí. Oh, por Dios. Sí, sí. Oh, por Dios. Corre, entra. Entra a casa. Vos, preparate para hacer la entrada, ¿eh? Está raro. Bueno, pará, pará. No estaba preparada. No, cómo no. Close the gate. Ahí está. Uf, uf, uf. Creo que tengo todo, ¿eh? Y creo que agarré más cosas. Pará. Uf, uf. Esto fue... Me asustó, ¿eh? Pensé, te vi por mi vida. ¿Vos querías salseo? Bueno, ahí fue bastante... Ay, Dios. Lo malo es que perdí todos mis niveles, loco. ¿Eh? Perdí mis niveles. ¿Cómo? No tengo niveles yo, el 7, el 8, esas cosas. Ah, sí, 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 sí. Uf, uf. Eso me asustó. Bueno. No quite tarde. Bueno, pará. Yo tengo una lana. Ah, yo no tengo nada de eso. Pero tengo para... Para hacer... Esto. ¿Vos esa carne la dejaste vos en el horno? No sé, no importa. ¿Chuleta cocinada? Bueno, las agarro yo. Fuiste. No, te dejo dos. Agárralas vos, Tomás. Agárralas. Sí, ahí las agarré. Igual acá tenés otro horno. Uy. Ah, bueno. Para que dejo entonces las otras chiletas acá. Dejo el bife crudo o chuleta cruda. Esto. ¿Eh? No, no, no. Es lo mismo. Ahí está. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno. Bueno, esto no. ¿Esto amarillo qué es? No es oro, ¿no? ¿Esto? ¿Qué? No, ojalá. ¿Qué cosa? ¿Esto acá? ¿Qué cosa? ¡Qué bien! ¿Es oro? ¿Es oro? Agárralo. Te lo regalo. No. No sé qué hacer con él. Pero. El hierro es para hacer las herramientas más duraderas y más fuertes. Bueno. No te creo. Ah, que no. Oh, oh. Hay, hay bastante. Oh. Bueno, bien, ¿eh? Igualmente, esto, para estos minerales, lo que hay que hacer es ponerlos en el horno y cocinarlos. O sea, derretirlos, si se quiere. Ah, mirá. ¿Sabes cómo hacer un horno? No. No. Bueno, se hace con piedra alrededor dejando un solo cubo libre en el medio. Ok, sí, tiene, a ver, para mostrarlo, pero no voy a hacer otro. Con la piedra de la docking, ¿no? Claro. Ah, mirá. Y le pones el carbón y pones arriba el bloque de mineral y ahí lo vas cocinando. Hacele clic a este horno. ¿Cómo agarraba todo más rápido? No, no me da forma, ¿no? Con shift. Uy, me caí. ¿Para agarrar? Ok, ahí está. Ah, ¿es cierto este horno más? Ah, bien. Este horno es el de los minerales. Ah, ok. Yo tengo... Ah, tengo un huevo, che. ¿Qué hago con un huevo? Nada. Tenés que juntar varios huevos. Mira mi huevo. Perdón. Ese video, si no lo vieron, está para verlo. Sí, es muy recomendable. No es nada zarpado ni atrevido, ¿eh? No, no, no. Es apto para todo público, realmente. Sí. Es muy gracioso. Es una publicidad. Sí, tipo un sprayet. Alemán. Exactamente. Un sprayet. En realidad es un sprayet como para... No sé, porque habla en español. No sé para qué publicidad, para quién, pero era un alemán. No quedaba. Bueno, ¿será un alemán conocido? Sí, andás a ver. Bueno. A ver. Habría que seguir buscando más minerales. Sí, podría ser. Ok, vamos a bajar un poquito más. He hecho un minuto. Uy, uy, los ruidos. Sí, los tenemos arriba. ¿Están? ¿Listo? Se me rompió el hacha. Ah. Digo, ¿qué pasa acá? Permiso. Pase, 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 señora. Bueno, ya tenemos... Mirá. Qué lástima que no tenemos seis. Así te daba tres para hacer... Mirá. Oh, mirá. El progreso es la de hierro. Vení. A ver, ahí voy. Este es... Para que te agarra eso. Sí, perdón, a ver. Este. ¿Eso qué es eso? Este es el hierro. Ah, mirá. Pero no es el césar que es tanto, así se ve. Eso es. Oh. Ese es el... Son los lingotes de hierro. Agárralos. Bueno. Agárralos. Hay tres y hacete un pico de hierro. Ok. Oh, oh. Yo tengo dos, así que me voy a hacer una espada. Un pico de hierro. Bueno, ok. A ver, un pico de hierro. A ver. Oh, esa música de piano que suena. En el fondo. Quizás se está haciendo de día. A ver. Un pico de hierro. Ah, es rey de día. Ok. Ahí está. Un pico de hierro. Perfecto. Lo primero que voy a hacer, entonces... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un ender. ¿Cómo un ender? Uy, uy, se rió. Oh, Dios. Oh, Dios. No sé. ¿La gente lo quiere ver? Sí. Subí. Bueno. Chao. ¡Ah, la honda en su madre! ¡Oh, Dios! ¡No! Que no se meta. Me muero. No hagas contacto visual, por favor. Algo tiré, creo. Chao. No quiero salir. No, no, no. No, no. Chao. Otra vez. ¡Ay! El micrófono, me asustaste. Pensé que era el ender ya. No, bueno. Bueno, la gente ahí lo vio en el ender. Ya está. Vamos por finalizar el video. Bueno, igual ya. Perdón, pueden hacer unas escaleras acá porque siempre me caigo. ¿Dónde? Acá. Ah, ah, lo terminás. Ah, completito. Ah, yo te rompí todo. Es que siempre me caigo. ¿Para qué? Tengo que hacer un... Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, tenemos que salir. El ender va a seguir ahí. Ah, sí. Sí, entonces hay que correr sin mirarlo. No hay que mirarlo, entonces. No hay que mirarlo. No, pero tenemos que ir en busca de ovejas. Sí. Ok. Pero, a ver, yo estoy mirando más que nada por el tiempo. ¿Cuánto vamos? Vamos casi 19 minutos. Ya tan rápido. ¿Viste cómo pasa el tiempo? ¿Tan rápido se pasa el tiempo en Minecraft? Cuando uno se pierde, sí. Uy, el pico. Uy, acá estamos probando el pico. Ah, me está jodiendo. ¿Te reventaron? No, Eli. ¿Qué había salido? ¿Eh? ¿Había salido? No, me mataron. Claro, pero... Sí, salí. ¿Influtó? Oh, no, Eli. No. A ver, ¿es excelente? No, 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 no toques nada. No la dejáis. No te acerques a mis cosas. Ufa. ¿A la gente quieres salseo? No. Dejá. Bueno, a ver. Uy, allá hay un creeper. Está todo explotado por creepers este lugar. Sí. Hola, creeper. Tomá. Uf. Uf. Voy. Uf. No pasó nada. Alta explosión. Estaba todo calculado. Que me sacara casi tres corazones. Ay, me quedé encerrado. Ay, no. Ay, por Dios. Ahí está. Uf. Uf. Bueno, vimos un ender que me pegó un julepe, en serio, un susto. Sí, viste. Dando en todos los miedos. O sea, no, pero encima se movió justo rápido. Cuando estaba por salir, apareció ahí. Fue como... Uy. Un susto. Bueno, bien. Hacemos lo que vos dijiste acá. Se cae en sol... Uy, se me rompió la... El hacha. La hacha. ¿El hacha o la hacha? La hacha. La hacha, ¿no? El hacha. ¿El hacha? Uf. Uf. Ahora agarramos los problemas. Bueno, a ver. Bueno. Voy a hacer un caminito de... Las antorchas no se rompen, ¿no? Un camino de rosas, no. No, 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 no. Pero como para... Para... Yo voy a buscar al... Voy a buscar a un lobo. A ver si lo puedo llegar a adiestrar. A ver, vení. ¿No querés acompañarme? Bueno, dale. Y terminamos adiestrando un loguito, que sea nuestra mascota. Bueno, a ver. Teóricamente, si todo sale bien... A ver, está por acá los lobos. Sí. Yo también tengo carne, podría haber. Me la pongo acá. Sí, yo tengo mucha carne y tengo huesos. O sea, se supone que dándole carne, ellos, los alimentás. Sí, acá hay una vaca, pero bueno. Sí. La vaca no le podemos dar... No, no queremos adiestrar a una vaca. Queremos adiestrar a un lobo. Bueno, pero yo quiero la carne de la vaca. No, pero no mates a todas las vacas. ¿No entendés que nos vamos a quedar... ¿No aprendiste nada de la supervivencia? ¿Puedo decir que estoy extinguiendo la raza? Sí, estás extinguiendo todo. Entonces no vamos a poder después producir más vacas. Tenés razón, mala persona que soy. Pero es que tengo hambre. Uy, hablando de que tengo hambre... Oh, se lo dio la lluvia. Oh, no. Bueno, buen momento para ir corriendo hasta los nuestros hogares, ¿no? Ah, y ahí sigue la cueva esta, hermosa. Sí. Que en algún momento me voy a caer, seguro. No, por favor. Y nada, bueno, vamos a volver. Ya estamos... No, no estás para salir, la verdad. La lluvia ya nos dice que hay que volver a casa, ¿eh? ¿No te parece? ¿Eh? ¿Qué? Sí, yo ya estoy volviendo. No sé vos. Sí, sí, te estoy siguiendo. Me encantaría toparme con el lobo mientras tanto, pero bueno. No puedo correr. Puede ser que la lluvia... Y ralentiza un poco la lluvia todo. Ralentiza bastante, me parece. No puedo ni correr. Sí, sí. Acá está la... A tu izquierda está la casa, ¿eh? Sí, ya sé, pero estoy viendo el... Ah, el lobo. No, pero el lobo no creo que sale abajo la lluvia. ¿Qué sé yo? Oh, sí. Puede ser. Oh, bueno. Bueno. ¿Esta antorcha la pusiste vos acá? Sí, para iluminar un poco nuestro camino. Ah, bueno, yo te lo rompí. Entonces, pero, perá. No, está bien, dejála ahí. No, vamos a hacerlo asimétrico. Uno, dos, tres, cuatro. Pero no desperdiste los antorchas. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, ¿res que estaban al PP ahí todos juntos? Sí. No importa. Voy a llenar todo de antorchas. Sí, sabías que los monstruos se crean en la oscuridad también, ¿no? Sí, así que bueno. Con ese dato que me da mucho miedo, entramos a nuestra casa. A nuestro humilde hogar, por el momento. Bueno, igual está bastante bien, ¿eh? Eh, 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 está bien. Ah, entré en tu cabeza recién. Acabé de ver tu cerebro. Bueno. ¿La pluma para qué me sirve? No sé. La pluma no la tienes, que te sirven para hacer flechas. Bueno, perfecto. Yo se la voy a guardar acá. Porque todavía no quiero usarla. Yo se la... ¿Cómo la...? ¿Cómo tiro en el cofre directamente las cosas? Eh, con shift. Ah, qué buen dato ese. Pero mirá, escúchame. En este cofre en el que estamos, pongamos todo lo que es, no sé, huevos y cosas naturales. Y en el otro ponemos los bloques de... 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 Los bloques. Los bloques, sí, los materiales. Los materiales, acá está. Ok. Bueno, pará, eso lo hacemos off the record, ¿te parece bien? Sí, dale. Bueno, entonces ya me pongo esta camarita hermosa. Y... Hoy, bueno, tuvimos una buena pelea. Así que nada. Sí. Sí, la verdad que sufrí bastante ahí, ¿eh? Pero recuperé todas mis cosas. Todas, todas. Así que bueno. Si les gustó el video, no tienen más que hacer... Nada, eh. Perdón. Si les gustó el video, no tienen más que hacer que darle me gusta al video, compartirlo con sus amigos y conocidos. Y que más, Eli... Y suscribirse al canal, claramente. Me asusté. Muy bien, sí, sí. Y un dato más, que también si juegan al Fortnite o compran algo en la tienda de Epic Games, tienen que poner mi código de creador, K de Kilo, así como suena como mi canal. Y ahí me están apoyando a seguir subiendo material y trabajando y viendo esto que es lo que tanto nos gusta, ¿no, Eli? Sí, sí, claro. Y estaría genial realmente poder vivir esto en algún momento. Sí, chicos, además no les cuesta nada, es simplemente poner el código y ya, no están pagando nada de más, así que... Exactamente. Lo ayudan a nuestro amigo K de Kilo. Así es. Así que nada, yo soy K de Kilo, ella es Eli de Eli, el Eli, cada vez peor eso. Todavía no decidimos mi apodo. Mi apodo, claro. Pero bueno, y nos vemos en otro video. ¡Chau! Adiós. 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 Gracias.